Hay un hombre de leyenda en un negocio sin igual De Vilma y Trae se llama el mal viene a domar Con su traje rojo sangre y su cabello como el marfil Dante el cazador enfrenta al de Boyovil Dante el cazador enfrenta al de Boyovil Dante el valiente de blanco y rojo va con su espada y pistola La justicia traerá por las mujeres guapas su corazón palpitará Y en su mesa nunca falta una buena pizalla Desde la sombra de su padre un legado ha de cargar Entre las huestes del infierno su nombre es temeridad Fría frente al peligro con el demonio va a jugar Y en cada batalla cuenta su bravura al pelear Dante el inmortal de la noche el sentinela Con cada demonio que cae más que ese su estelar La fama de este hombre por el mundo ha de rodar Dante el cazador leyenda sin igual Dante el cazador leyenda sin igual Dante el valiente de blanco y rojo va con su espada y pistolas La justicia traerá por las mujeres guapas su corazón palpitará Y en su mesa nunca falta una buena pizalla ¡Chau! 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 ¡Chau!